Diego Cañamero, secretario general del Sindicato de Obreros del Campo, portavoz estatal del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Nació en Campillo, Málaga, en una humilde familia de jornaleros donde a la tempranada de ocho años comenzó a trabajar en el campo. A los 17 adquirió un compromiso social que mantiene hasta el día de hoy. Ha sido alcalde de su pueblo durante diez años hasta que dimitió con mayoría absoluta. Nosotros como sindicato nacimos en el medio rural, en Andalucía, en el campo, lo que es la agricultura y surgimos en el año 76, 1 de agosto del año 76, como sindicato Obreros del Campo. Nuestro objetivo era la reforma agraria. En Andalucía el 50% de la tierra está en manos del 2% de propietario. Hay empresarios que tienen 30.000 hectáreas, 20.000, 15.000, 10.000. Es decir, prácticamente una parte importante de Andalucía, digo, de las ocho millones de hectáreas de tierra, el 50% está en manos del 2% de propietario. Entonces surgimos con la idea de que la tierra tiene que ser un bien para la comunidad que la habita y la trabaja. La tierra no es una mercancía, la tierra no es una lavadora, ni un puente, ni un coche, ni nada. La tierra es un don de la naturaleza y tiene que estar al servicio del ser humano, de las personas, de la economía social. Y por eso surgimos. Y además surgimos en una situación de paro alarmante en Andalucía, sobre todo en el medio rural, porque ante la escapatoria del medio rural eran las inmigraciones. Inmigración del pueblo vasco, inmigración hacia Cataluña, hacia Madrid, hacia el país valenciano, etcétera, y hacia Europa. Entonces esa inmigración se cortó con la crisis del año 72, la crisis del petróleo, y nos quedábamos allí medio millón de jornaleros sin trabajo, sin tierra y sin futuro. Por eso surge fundamentalmente el sindicato obrero del campo. Y nuestra lucha ha sido fundamentalmente por la reforma agraria, por el tema de la puesta en regadío, cultivos sociales, repoblación forestal. También hemos intervenido en otros aspectos, por la paz, hemos intervenido por el respeto al medio ambiente, por el cultivo ecológico, hemos intervenido en muchos aspectos de la vida, el tema de las viviendas sociales, para la gente, etcétera. Y después en el año 2007, con esa experiencia del sindicato obrero del campo, sindicato a pie de tajo, sindicato humilde, sencillo, dinámico, pues conjuntamente con otras organizaciones sindicales también, como la nuestra, en Andalucía, se le dio vida al sindicato andaluz de trabajadores, año 2007. En una asamblea de delegados, de unos 500 delegados que participamos en aquella asamblea popular importante, en septiembre del año 2007 se le dio vida al sindicato andaluz de trabajadores. Entonces el sindicato andaluz de trabajadores está implantado en toda Andalucía. Hay ocho provincias y tiene 760 pueblos Andalucía, que no son pocos, pero en una gran parte de esos pueblos y esas ciudades el sindicato ya está implantado. Nuestro objetivo, pues, contra la injusticia, no solamente en el tema laboral, sino también en el tema social, incluso en el tema político o en otros temas. Intervenimos casi en todo. Y de hecho, cuando la crisis económica, que más que crisis, una estafa, se plantea a partir del año 2007, finales del 2007-2008, el sindicato empieza a golpear, a señalar los culpables de toda esta crisis. Porque la crisis no es un fenómeno natural. Nos lo quiere plantear como si fuera un terremoto, un tsunami, como si fuera un momento que nieva mucho, llueve mucho, y nos están haciendo ver o nos quieren hacer ver que eso son cosas que vienen y se van. Como se vino la del 29 o la del 45 o la del 72 o 92 después de la época. Entonces, nosotros queremos señalar a los culpables de esta crisis que está despojando a los ciudadanos de sus derechos. Entonces, ocupamos bancos, señalando los culpables de los bancos. Ocupamos el parlamento para señalar a los políticos que no gobiernan para el pueblo, gobiernan para una minoría, para los mercados y gobiernan para la troika o para los banqueros y etcétera, para los ricos. Ocupamos las grandes inmobiliarias, por el tema de la especulación de las viviendas. Ocupamos fincas de los terratenientes, tanto públicas como privadas, para que las tierras pasen a manos de las cooperativas o de los ayuntamientos para proyectos concretos. Y hacemos todo ese tipo de lucha. O también algunas veces expropiamos alimentos de primera necesidad, tanto en el Mercadona como en el Carrefour, para señalar que en Andalucía el hambre está llamando de muchas puertas, de muchas familias. Entonces, señalar el hambre, señalar la pobreza, señalar el paro o cuando expropiamos material escolar. Sabemos que perfectamente hay muchas familias que no le pueden comprar a sus hijos el material escolar. Bueno, pues eso es lo que realmente venimos haciendo en Andalucía, ocupando fincas, ocupando bancos, haciendo marchas o huelgas de hambre o cortes de carretera, ocupando aeropuertos, ocupando vías férreas, en fin. Todas las acciones que nos permiten golpear el sistema y golpear realmente a los culpables de esta situación que nos están llevando a los distintos territorios, el Estado centralista, el Estado español, y al mismo tiempo también a los distintos sectores. Es decir, no solamente a los jubilados, sino también a los funcionarios. Le está tocando prácticamente a los campesinos, a los autónomos, a las pequeñas empresas. Le está tocando y le está perjudicando al 80% de la sociedad. Entonces, nosotros lo que hacemos con nuestra lucha es denunciar eso. La verdad que, mira, mi experiencia particular y colectiva no han cambiado muchas las cosas. Un poquito la superficie, pero no el fondo. Es decir, la represión hacia mi persona y hacia el sindicato ha sido siempre. A mí me detuvieron la primera hora en el año 76. Me juzgaron por lo militar. Después me detuvieron, después, posteriormente, bueno, algunas palizas me llevaron los cuartelillos de la Guardia Civil. Palizas muy duras. Cuando yo era un crío, tenía 18 años, cuando me cogieron, me mapalearon durante todo un día entero, me habrán detenido unas 50 veces. Hebrez celebraba unos 60 juicios. Ya me he declarado insumiso judicial. Ahora no voy ya. Ya que haga lo que quiera, pero no voy porque no creo en nada de lo que hace. Porque todo son maniobras políticas y represión sin justificación hacia nuestra lucha, que es una lucha totalmente pacífica. Es una lucha, un pacifismo activo, pero que realmente nos dicen que somos radicales. La palabra utiliza radical. Y yo digo que la palabra radical es ir a la raíz de los problemas. Y nosotros muchas veces nos sitúan también para desperdiciarnos en la extrema izquierda. Y nosotros decimos que somos de la extrema necesidad, más que de la extrema izquierda. ¿Por qué? Porque golpeamos la injusticia y porque no aceptamos ni que el gobierno nos compre ni tolerancia hacia los desmanes de un sistema que hace que la gente no sea feliz o que la gente sufra las consecuencias de este sistema. Entonces golpeamos este sistema con nuestros medios pacíficos, pero lo golpeamos. Entonces la represión ha sido durísima. Pero el sindicato también. En este momento tenemos 800 imputados procesados. Tenemos un millón de euros de multas individuales y nos piden unos 300 años de cárcel de la manera colectiva. Es decir, el sindicato está pagando un coste muy duro, muy alto, por ese atrevimiento de golpear al sistema. Y la verdad es que yo tengo la experiencia de que estuve detenido con Franco, estuve detenido con Suárez, estuve detenido y en la cárcel con el señor Carlos Sotelo, con el señor Felipe González, con el señor Aznar, con Zapatero y con el Rajoy. Yo he estado con todos los gobiernos, ¿me entiendes? Por lo tanto, que el fondo no ha cambiado de la represión contra la gente que se atreven a luchar contra la injusticia. Y el sindicato, evidentemente, está siendo fuertemente represaliado. Pero esto lo dejo muy claro para las personas que nos puedan escuchar. Y es que la represión jamás ha podido con la justicia de los pueblos. Es decir, la verdad hay que destaparla por muy dura que sea. La justicia hay que defenderla por lo muy difícil que te la pongan. Y sobre todo tenemos que defender la dignidad por encima de todo. Igual que no pueden parar el viento, igual que no pueden parar la lluvia o el olor a salirse de las olas del mar o los rayos del sol, tampoco van a parar la lucha justa de los pueblos. Tarden lo que tarden. Porque yo creo que eso es lo que tenemos que introducir hoy en el corazón y en el alma de la sociedad. Y es que una sociedad que no se revela contra la injusticia es cómplice. Una sociedad que no se revela contra la situación injusta de pobreza, de maltrato de una minoría contra la mayoría, al final convertimos nuestras ciudades en cementerios vivientes. Y hace falta rebelarse contra eso. Eso es lo que nosotros intentamos con nuestras luchas. Con las marchas, con las luchas, con las ocupaciones y con todo. Y a mí me parece que en esta situación que estamos viviendo, ahora más que nunca, lo que nos corresponde a la izquierda transformadora es la unidad. Es el gran reto de la izquierda. Y convertir la calle en parlamento del pueblo. Porque esos otros parlamentos no nos valen. Esos otros parlamentos, aunque tengan el voto de los ciudadanos, no nos valen. Porque ningún ciudadano, hombre o mujer, con su voto, ha autorizado para que la jubilación sea a los 67 años. Ningún votante, me atrevo a decir, de ningún partido político ha autorizado para que le den a los bancos 200.000 millones. Ni han autorizado para que hagan reformas laborales en contra de los trabajadores. Ni han autorizado que le quiten a la madre el cheque bebé. Ni han autorizado los 6 millones de parados que tiene el Estado español. No han autorizado con su voto nada de eso. Ni que le quiten a los funcionarios su paga, ni que congelen las pensiones, ni que quieran poner la jubilación a los 70 años. Nadie con su voto autoriza eso. Entonces, el poder minoritario manipula el voto, hablan de democracia, diciendo que ya tienen el voto de los ciudadanos y el respaldo de los ciudadanos, pero después hacen lo contrario de lo que el espíritu de ciudadanos con su voto quiere dar. Por lo tanto, son ellos los que se sitúan en la ilegalidad ética y moral ante el pueblo. Y el pueblo está legitimado para derribarlo, para decirle que se vaya y para salir a la calle. Y ahora estamos preparando, a nivel de todo el Estado español, con los sindicatos nacionalistas, con movimientos sociales, con sindicatos alternativos, con personalidades, grandes columnas de marcha para colasar Madrid. Para decirle a este gobierno y a todos los gobiernos de la troika, eso que defiende la troika, que se vaya, que ya no representan los pueblos. No al pago de la deuda, porque la deuda es privada, no es pública. Y se están pagando 50.000 millones de euros, con lo cual se están recortando la sanidad pública, la educación, los servicios sociales, etcétera. No al pago de la deuda. Fuera a los gobiernos de la troika y no al recorte. Con esos tres mensajes. Cada territorio te da su propio manifiesto. Pero tenemos que hacer una confluencia de marcha el día 22 de marzo, la primavera, y llevar miles, cientos de miles de personas a Madrid para decirle a este gobierno que se le acabó en su plazo. ¿Ellos están claros que la ley esta o la normativa que quieren aprobar, llamada ley de seguridad ciudadana, que es inseguridad ciudadana? Más que seguridad, sería inseguridad ciudadana. Eso lo hacen pensando en los movimientos sociales, en el movimiento del pueblo vasco, en el sindicato andaluz de trabajadores y realmente en los sindicatos alternativos. Eso está pensando para eso. La medida es para nosotros. Y para las plataformas de los desahucios. Eso de los escraches. Que ir a la casa de un político, pues eso es más o menos un crimen. El político que gobierna sí puede venir a mi casa y echarme el voto por debajo de la puerta. O en el buzón. Se puede colar mi casa con sus televisiones, ¿me entiendes? Y contando todas las promesas que después son mentiras. Incluso pueden hasta robar y no venir a la cárcel. Y yo no puedo ir a su casa o cerca de su casa y decirle, oye, no me perjudique más, a favor de cambiar porque tú estás en el Parlamento. Entonces, claro, yo no puedo hacer eso, pero ellos sí pueden hacer todo lo contrario. Yo creo que lo que está sacando el gobierno es una normativa para protegerse ellos. ¿Para proteger a quién? A los ladrones. ¿Para proteger a quién? A los ricos. ¿Para proteger a quién? A los sinvergüenza. ¿Para proteger a una minoría de banqueros, de parásitos que no han dado un palo en su puñetera vida y que son los que controlan la economía y son los que controlan el poder político? Entonces, claro, eso, normativa, es para eso. Entonces, claro, el momento que tú vayas a la calle y te pongas un pañuelo en la boca para destornudar, pues te está tapando la cara y es posible que hasta que te denuncien, ¿no? Entonces están intentando por todos los medios esa normativa para que el pueblo se quede en su casa y se resignen, en cierta manera, a soportar todo lo que ellos hacen y que la única opción que tiene es votar cada cuatro años. Eso es lo que intentan. Yo siempre veo el futuro con esperanza, siempre, por muy difícil que sea, porque seguramente los palestinos llevan cincuenta años dando su vida y la verdad que no han cesado nunca de pelear. O incluso en muchos países latinoamericanos los sindicalistas, muchos sindicalistas mueren en Colombia, ¿no? Y juegan la vida, ¿no? Yo creo que el futuro tiene que ser del pueblo, de los trabajadores, de la verdad, la justicia y hay que defenderla. No importa el coste, hay que defenderla. Los derechos fundamentales del ser humano hay que defenderlo, cueste lo que cueste. Y lo importante es que aquí en la Europa, de las libertades, entre comillas, de toda la historia esta, donde los inmigrantes mueren en el estrecho flotando todos los días los cadáveres buscando una vida mejor, en un sistema de estas características que hablan del derecho de los niños, pero secuestran a niños en el tercer mundo, le quitan los riñones, lo venden en los países ricos y se tolera. O cómo entra la droga en cualquier lugar de manera para corromper a nuestros jóvenes sin ningún tipo de escrúpulo. O cómo nos hablan de paz y nos llevan a las guerras cruentas. O cómo nos hablan de la alimentación sana y nos modifican transgénicamente nuestra semilla, que es una herencia que hemos venido conservando de generación tras generación. O cómo nos hablan del reparto de la riqueza y roban y se llevan y explotan. O cómo hablan del medio ambiente y contaminan nuestros acuíferos, nuestros pozos, nuestra atmósfera. Un sistema de estas características hay que combatirlo. Y si no lo combatimos somos cómplices. Y yo veo las cosas con esperanza. Muchas veces el ser humano pensamos que cuando no se consigue de manera inmediata nuestros deseos para que son fracasos. No son fracasos. En absoluto. Tenemos que ir. Esto es una situación de como la cigarrilla avanza y retrocede y avanza y retrocede, pero tenemos que avanzar. Y en este momento estamos un poquito replegados. Porque el sistema está fuertemente apretando todos, con todos los medios a su alcance y con toda la balancín en contra del pueblo, quitando sus derechos. Pero tenemos que recuperarnos y transformar esta sociedad. Eso es el único camino que tenemos. Y si no lo conseguimos hoy, lo conseguiremos mañana. Aquí llevamos tres días y medio. Hace 60 millones de años que existieron los dinosaurios. Por lo tanto, llevamos tres días y medio. No hay que tener prisa, pero tampoco hay que tener tanta pausa. Hay que intentar apretar, apretar. Yo confío en el movimiento obrero, confío en que un día consigamos esa unidad de toda la izquierda real anticapitalista para transformar una sociedad mucho más justa. Una sociedad donde el centro sea el ser humano, sean las plantas, sean los animales y respetemos realmente la vida de las personas y la vida de las plantas y los animales en un sistema donde realmente tendremos que caber todo. Y esa sociedad tenemos que buscar entre todos y tenemos que pelear entre todos. Y la única forma que tenemos es la unidad y tomar la calle. Ellos tienen los despachos, ellos tienen el Boletín Oficial del Estado o el Boletín Oficial de los territorios. Y nosotros tenemos fundamentalmente el alma de nuestra palabra, de nuestra unidad, de nuestras manos, de nuestro bolsillo y de nuestra alma y de nuestro corazón. Y entonces lo que hace falta es ponerlo en común para derribar este sistema tan injusto.